¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con todos los proyectos que vienen para ahora en enero Y bueno, pues vamos a empezar Que comience el día Baño listo y ahí estás Y ya saben que después de que me baño Me paso como un tónico Por toda la cara Eso cuando me lavo la cara nada más Mira, pero escuchando que me tengo que bañar Yo tengo la piel como muy grasa Y pues eso nunca sea para, amigos Vendí todos los que son de piel normal Hasta seca yo no me gustaría tenerla Pero si tenemos piel grasa Parecemos foco Todo el día Y luego de eso nada más la crema Entonces pues porque Ajá, uno ya no es tan joven como Lo solía hacer hace unos años Espérame, el cabello Y Ahora estamos en modo de protección solar Y listo Aquí 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 Ah, me falta Listo Y ahora la protección solar Que la mía tiene un poco de color Ya les hablo de mí Sagan bien como Todo lo que uso de esto Porque estoy agércico al sol Yo no puedo salir nunca al sol Sin protección solar De hecho Nadie debería salir al sol Sin protección solar Porque Pues es lo que más nos acaba, amigo O sea, está padre el sol y todo Pero una Yo soy agércico Y dos Pues Es lo que más nos hace viejitos Pues cuídense del sol Y si de casualidad me quieren preguntar ¿Cuál uso yo? Uso esta de Kiehl's Que es Protección ultravioleta Con factura protección solar Del 50 Y tiene un poco de color Es una CC cream Y aparte te hidrata bien padre Y está cool Ya les he hablado de esta en Instagram Y la crema que utilizo antes Es esta Clinique El tónico también es de Clinique Mi tipo de piel es el 3 Que es como mixta grasa Y ya casi no tengo ni estoy Por una nueva Morris Morris Hola Morris Anda muy Muy de observadora Y creo que ya va a ser hora De quitar a este Que feo Pues ya vamos al primer día del año De grabación Y pues todo tranquilo El día ha estado muy muy relax Y les quería preguntar ¿Les gusta que les recomiende lugares Para comer Y que pedir en los lugares Y eso? ¿O creen que sobra? Ustedes díganme Les dejo la encuesta Creo que es por aquí O por acá No me acuerdo Todavía no me acostumbro A que lado de la pantalla es Que pues ya salí a caminar un ratito Me pensaba ir en bici Pero como traigo algunas cosas Gracias Pero como traigo algunas cosas En la mochila Pues mejor voy a tomar un Uber Y pues ahorita nos vemos Y ahora sí A comenzar La grabación De verdad me la paso muy bien Cada lunes Entonces Ya extrañaba a grabar Vamos a darle Y eso es lo que se hace Cada lunes Entonces Vamos a grabar Bueno amigos Ya partieron rosca aquí En el depa Ya pero se toca Ahí está Y pues ya llegué a cortar Mi pedazo A partir Cortar Bueno Tradicionalmente Yo sé partir Pero técnicamente Es cortar Voten antes de que vean Mi video Me va a tocar Muñeco o no Me va a tocar o no Me va a tocar o no No, no, no Más bien estoy pensando En qué parte me gusta más No, yo quiero que me toque Pues mira Que no nada más Es para un video Es para que te pongas Los tamales No, obviamente Pero a ver aquí A ver El punto de ver Es para el sistema Para darle a ver Sí, exacto Creo que le ha ido a doble Oigan ¿Metiste el muñeco En el mismo lado? No Me tocó Me tocó No se me encuentre Pero lo estuve girando ¿Viste cómo? Lo estuve girando Ah, es que lo tuvimos que meter Antes Bueno, lo metió antes Porque lo tenían como afuera Ah, ok, ok Y ya les dejaron A ver Ok Muy bien amigos Pues aparentemente tuve gemelos Todos existimos ¿Ya vieron? Me tocaron dos muñequitos Está bien Eso es suerte Según la tradición Eso es suerte Siempre que me dice Que costó Retardo a la patrulla ¿Mori? Y ella pasando Sí, ya está Más bueno Se le va a hacer La camisa Dándolo Pero no sé Ahí está Enseñale 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 Si la patrulla Si está bien Si está mal Si está equivocadamente Si la patrulla Si la patrulla Es consumido Todo está muy bien Oigan Por goloso Ven Que cachito Que agarre Y me tocó Otro muñequito Lo giraba Y lo ponía Yo creo que entre esas giradas Le volvía a dar En el mismo Hablando así Para que también Yo no sabe Ni dónde estaba No, no No O sea Nada más agarre Este cachito Bueno amigos Antes de comenzar a editar Pues vine por algo De cenar Me vine aquí Al Oxxo A comprar Algo para cenar Y pues vine nada más Porque se me dejaron A hacer quesadillas Porque necesito algo Que me acompañe Mientras comienzo A editar Así que Pues es la opción Que ese día Se salió tranquilo No tan pesado Que no sé Si en mi cuerpo Aplica Lo de no cenar Tan pesado Porque como no Me duermo tan temprano Que digamos Entonces no sé Si aplica La misma regla Que para todo mundo Miren amigos Ando viendo a Jackie Pero si no Pues hubieran dado Ya saben Que es de mis Beauty vloggers favoritas Y aparte A esa dailies En su canal Jackie The Story Y pues me cae bien Es una señora Me cae bien Porque señora Y ahorita yo Voy a ponerme a editar Ya me hice las quesadillas Ya me las comí No les grabé eso Lo siento Se me olvidó Es que como que tenía Mucho antojo Voy a ponerme a editar Me voy a lavar la cara Y de ahí Pues ya En la mañana les enseñé Un poquito de la rutina Ay déjenme ponerle Pausa a Jackie Espérame tenito Jackie En la mañana les enseñé Un poquito de la rutina Que hago pues cada mañana Saliéndome de bañar O cuando me lavo la cara Por ejemplo Ahorita que me voy a lavar la cara Pues hago lo mismo De lavarme la cara Con el jaboncito Con la cosita esta Que es para tallarse así Que espero comprarme ya Otra cosita Un cepillo facial eléctrico Pronto Espero Los reyes no me lo quisieron traer Eso Luego la crema Y así Y pues es día de Desvelarse Editando Porque pues así es esto Les había hecho hace rato Que iban a tener dos videos ayer Pero se me fue el día Haciendo algunas cosillas Entonces Seguramente Voy a juntar Este video Con el de ayer Para que lo tengan junto Porque creo que el de hoy No quedó tan largo O bueno Veo Si tienen dos videos hoy Es porque Me dio tiempo O sea me dio El tiempo Para poder hacer dos videos Si no pues los voy a juntar Pues de que caso tienen Que les subo un video de 4 minutos Aquí tengo a mis 3 hijitos O sea no entiendo como es que Me salieron dos juntos Y me salió el otro así Súper random Se los cuero agarrar una reunada Como de un centímetro y medio De grosor Era nada Nada más porque tenía antojo Y tenía todavía chocolate Y quería que se me acabara Pero bueno Así me tocó Oigan por cierto Ya más o menos me organicé Obviamente no puedo hacer videos De lunes a domingo Porque pues en que momento Uno va a descansar ¿Verdad? Entonces uno de los días Que voy a descansar Todavía estoy decidiendo Si va a ser los martes O los miércoles Eso quiere decir Que ustedes No tendrían video Los miércoles O los jueves ¿A ustedes qué les parecería mejor? Porque obviamente Tengo que descansar Uno de estos días Los videos no pueden ser De lunes a domingo Que más quisiera yo Pero pues también Necesito descansar Entonces a ustedes ¿Qué día les parecería mejor? Ayúdenme a contestar En la encuesta que está acá arriba Y pues ya Me dicen ¿Qué día les parece mejor? Que no haya video O sea Que no haya Y nada más Eso les quería preguntar Mientras tanto Me voy a despedir Recuerden que si les gustó Este video Le pueden dar like Se pueden suscribir También lo pueden compartir Y pues seguirme En mis redes sociales Que están por acá Recuerden que mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau Chau